¿Usted está de relleno acá, como dice Nathalie? No, yo no estoy de relleno, yo vine acá a competir y la gente sabe que me tiene mi respeto, la verdad. Esta, Joel, otra cosita, que la gente está preguntando así en las redes sociales, por ejemplo, Joel, ¿está solito? ¿Ahorita? No, ayer. Ahorita, mi querido Joel. Ahorita estoy solo, soltero, feliz y sin compromiso. O sea, ya nada que es con Lluvinka, por ejemplo. No, Lluvinka fue un pasatiempo. ¡No, no! ¿Cómo le hagas eso, hermano? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡El Telecom, el Telecom! ¡No! Esperá, espera, vení, vení, vení. ¿Eso les dijo en serio o me lo imaginé? Era un chiste, era un chiste, hermano. ¿Cómo le decís? O sea que... Yo no sabía. Bien guardado. Pero si se gustaban, se gustaban, pero ¿sabés qué? Mejor. Oiga. Mejor, ¿sabés qué? Yo estoy de relleno, usted está de relleno. Ya, mire, me quedé con esto del relleno. No sé, relleno, me hice la chiste. Yo creo que...